El reloj del patio del colegio parecía estar herido por mi culpa. Dabalas demasiado tarde, y hasta el pasillo llegaba el murmullo de deliberaciones secretas procedentes de las puertas de las aulas que pasé rozando. Detrás de ellas, profesores y alumnos eran amigos, o bien todo estaba en silencio, como si esperasen a alguien. Imperceptiblemente toqué el picaporte. El sol bañaba el lugar donde me encontraba. Así profané el joven día y entré. Nadie parecía conocerme. Como el diablo se quedó con la sombra de Peters Lemil, así el profesor se había quedado con mi nombre al comienzo de la clase. Ya no me tocaba el turno. Colaboraba en silencio hasta que dieron la hora. Pero todo fue en vano. No me tocaba elyo. No me tocaba el也. No me tocaba el mío. No me tocaba el día de reshard